La semana pasada fue el Día del Periodista, así que saludamos a las compañeras periodistas de la radio. Espero que hayan pasado un feliz día. Sí, la verdad que sí. Por otro lado, el día 10 de junio fue el Día de la Reafirmación de los Derechos Soberanos sobre las Islas Malvinas. Y eso va a tener conexión con nuestra columna del día de hoy. Y estaba casualmente en la casa de Mingo Gutiérrez el otro día, hablando de algunas cositas. Y salió el tema de la prensa y yo le pregunté por algunas publicaciones. Entonces, se me ocurría y se me ocurrió pensar en este asunto de las publicaciones en Tierra del Fuego. Brevemente hice un cortecito en 1979 y contarles que en 1979 en nuestra provincia se editaban, hace 40 años, se editaban tres periódicos, cuatro periódicos. Uno que se llamaba El Territorio, que era dirigido por Fernández Pizarro, que si bien era impreso en Buenos Aires, circulaba por acá, donde trabajaban dos periodistas reconocidos. Uno sobre todo, Guillermo del Oro, que era uno, y el otro Rodolfo Castro Feijó. Mirá. Sí, que muchos lo hemos escuchado o lo hemos visto en la historia de los medios de nuestra provincia. La Voz fue INA, que se editó durante 30 años, que fue dirigido originalmente por Germán Noguera. Y después en Río Grande se editaba Ciudad Nueva, cuya directora era Leonor Piñero. Mirá. A quien todos hemos escuchado nombrar alguna vez también. Pero de todas esas publicaciones hay una que se destaca, que se llamó Semanario de la Actualidad Territorial. Este semanario era editado por la provincia de Tierra del Fuego. Recordemos que estábamos bajo la noche oscura, el proceso militar, cívico-militar en todo el país. El gobernador que teníamos en Tierra del Fuego se llamaba Luis Argotti, que estuvo desde el 76 hasta el 81. Él generó, creó este ente de difusión, que si bien tenía un precio, era repartido casi libremente en las reparticiones públicas. Y se llamaba Semanario de la Actualidad Territorial. Era dirigido por Amperio Liberali y después también trabajaba en ese lugar Milángel Ochoa, que escribía desde Río Grande. Él estaba en medios, todo lo que era el control de medios en la ciudad de Río Grande. Ernesto Ipas, a quien muchos de nosotros conocemos, que trabajaba... ¿El papá de Ivana? El papá de Ivana, sí. Él era fotógrafo de esta publicación. Miguel Vítola, que también es un señor conocido, fotógrafo conocido de nuestra ciudad, trabajaba originalmente en Ushuaia y trabajaba en el Canal 11 y ahora trabajaba también para esta publicación. Tanto Ochoa como Liberali venían de Radio El Mundo. Ajá. Sí, esto tenía que ver con... De Buenos Aires. Desde Buenos Aires, exactamente. Lo imprimía el gobierno. Como ustedes saben, nuestra provincia tiene una imprenta y en ese momento funcionaba bastante bien. Entonces se imprimía este periódico, este semanario en Tierra del Fuego. Se publicó mientras este señor fue gobernador, Arigoti. Después, cuando Suárez del Cerro llegó, casualmente lo cerró y dejó de editarse. El secretario de Información Pública de ese momento... Ah, se me fue el de la memoria. Ahora, si lo recupero, lo traigo y les cuento. Es muy interesante porque el lema que tenía este periódico era informar sin deformar. ¿Sí? Gobierno militar. Tarea. Cuestión de época, hay que entenderlo en esos términos. Y Vítola, cuando viene a Río Grande y comienza a publicarse la revista Tiempo Comunitario, ¿sí? Si conocemos la Tiempo Comunitario, Vítola fue uno de sus precursores, tiene el mismo lema. ¿Mirá? ¿Sí? Él toma ese lema y lo incorpora acá en el municipio de Río Grande cuando comienza a publicarse el Tiempo Comunitario. Una revista también que se pueden encontrar unas pastillitas muy interesantes de la historia de nuestra ciudad. Y fotos también. Y fotos muy importantes. Para el recuerdo. Para el recuerdo, deporte en el recuerdo. De esta colección, específicamente el Semanario Territorial, yo tomé del archivo de Mingo uno particularmente, que es el del día 16 de junio, o sea, de hace casi 40 años. Faltan cuatro días. Faltan cuatro días. En esa publicación, que como les dije es un semanario, la nota más importante de Tapa es el Centenario de la Conquista del Desierto. Mirá. ¿Sí? El Centenario de la Conquista del Desierto, que es el 11 de junio. O sea, fue ayer de la efeméride, ¿no? Exactamente. Esa efeméride fue ayer. ¿Qué pasó? Se hizo un acto muy importante en Neuquén que lo presidía el presidente de facto Jorge Rafael Videla, donde existieron autoridades de todas las provincias. Y acá lo llevó adelante el gobernador interino, que era de apellido Iani. Es interesante lo que se dice en los discursos, ¿sí? Pues si vamos a analizar, la idea de poder analizar los discursos, ¿no? Toda esta gente estaba en Ushuaia celebrando este centenario. El padre Ticó, que nosotros no podemos hacer una crítica sobre él, sino entender la cuestión epocal, decía, ¿no? Pero elevó una plecaria en recordación a los hombres y mujeres que llevaron a cabo la herórica batalla contra el indio. Mirá. ¿Sí? Y después, este gobernador interino, el capitán Iani, dijo que era una epopeya militar, que había desplazado, franca y definitivamente, la frontera del indio. Un acto de ejercicio concreto de soberanía. ¿Sí? Que ese territorio no había sido incorporado al ámbito efectivo de la civilización y permanecía, en cambio, en interregno de la barbarie. Civilización o barbarie. Civilización o barbarie. Ahí lo trajo la señora muy bien sobre este asunto. Eso se estaba diciendo el 11 de junio en Ushuaia para conmemorar el centenario de la conquista del desierto. Pero a mí me interesaba, en realidad, hablar sobre el 10 de junio, que es el día de la reafirmación de los derechos soberanos, sobre las Islas Malvinas y los territorios adyacentes. ¿Y qué aparecía sobre Malvinas? Ahí aparecen dos noticias. Una sobre el acto que se llevó a cabo en Río Grande, que dirige el intendente municipal, que era el señor Ferrer. ¿Sí? Que también lo hemos nombrado también en algunas columnas. El acto se hace en la plaza Almirante Brown. Había autoridades militares, obviamente. Estaba Ferrer y él dice, No son culpables las generaciones posteriores al 1810 de la tropelía de que fuera un objeto en enero de 1833. Pero sí está en manos de los que ostentan la corona británica el poner fin a la usurpación reintegrando el archipiélago a sus auténticos y legítimos dueños. ¿Sí? Todavía nada se decía o se pensaba de lo que va a pasar un par de años después con lo que fue la guerra de Malvinas. Me siento como volver al futuro, ¿viste? Sería como tomarnos el auto, el DeLorean, y decirles, miren que ojo con esto, que... Sí, sí, y dice, por eso debemos seguir bregando para que, pese a la terquedad británica mantenida durante 146 años, las Islas Malvinas sean reintegradas al patrimonio nacional. Toma. Toma. Un mensaje muy interesante de quien era el intendente de la ciudad, el señor Ferrer. También se habla después del acto en Ushuaia, cosas similares, ¿no? Pero lo que me interesa del acto del 10 de junio en Ushuaia es que en realidad lo más importante era lo que iba a venir el otro día, porque el acto del 10 de junio conmemora a Malvinas, pero en realidad lo importante era lo que venía mañana, que era el 11 de junio, que era el centenario de la conquista del desierto. Entonces, en ese caso, Liberali, que era el director de información pública, dice, pero lo importante es mañana cuando recordemos la epopeya del general Roca, la conquista sobre los indios. Para cerrar y ir terminando nuestra columna, me gustaría contarles algo mucho más interesante, que es la historia de María de los Ángeles Medrano. María de los Ángeles Medrano, ¿quién es? Una ilustre desconocida, pero que vino a bordo del Bahía Buen Suceso, que fue uno de los barcos hospitales durante la Guerra de Malvinas, pero que en ese momento era buque de transporte, y que formaba parte de la primera promoción de oficiales femeninas de la Escuela Naval de Náutica Manuel Belgrano. Mirá. Sí, y estuvo acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia específicamente, tenía 23 años, era pilotina y oficial administrativa de este buque. Me pareció un dato muy interesante, y después se recogen algunas palabras de lo que decía esta señora María Ángeles Medrano. Decía que el trabajo, había que poder dividirse la vida entre la vida y la fuerza, porque todo estaba atado a la soltería de la mujer. Dependía de la soltería de la mujer, ¿sí? Que después había que definirse, decidirse entre la profesión o la familia. Los dilemas de la época. Los dilemas de la época. Y para cerrar este dato de color que tiene la entrevista que le hacen a nuestra mujer de la fuerza, dice, es oriunda de cañuelas. El signo zodíaco, cáncer. Ajá. Y en Nobreme del Corriente le otorgan la visa de oficial. Hasta el momento no tiene novio. ¿Daban el dato por las dudas? Ese era un dato importante para que todos los usuayenses pudiesen ir a... A conocerla. A conocer a la pilotina María de los Ángeles Medrano. Mirá vos. Que yo después estuve buscando... ¿Qué habrá sido de la vida? No pude encontrar más datos, pero sí hay una actriz que se llama de la misma manera. Mirá si se casó con un usuayense. No sabemos. No lo sabemos. Bueno. No lo sabemos. Sería bueno un dato para rastrear. Así que bueno, esa fue nuestra columna de este día. Espero que la hayan disfrutado.